Almar Caras Hernández, Secretaria General en funciones de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato. El señor Presidente vino a Guanajuato. Es correcto. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, yo creo que es el primer Presidente de la República que se dedica a estar visitando las zonas más vulnerables del país, las más afectadas. Y justo, bueno, pues estos sectores de nuestra sociedad, como son los pueblos indígenas que han sido olvidados por los gobiernos neoliberales. Este gesto que tuvo el Presidente de estar visitando justamente estas zonas vulnerables. Que va a continuar, porque ha sido una de esas promesas, y está cumpliendo las promesas de campaña, es tener un Presidente extraordinario, un Presidente sin igual, el mejor Presidente de México, el discurso impecable, los apoyos que prometió, bueno, sabemos que van a llegar, porque lo que dice lo cumple. Y yo creo que es un día de fiesta para esta zona de nuestro Estado. ¿Qué opinan los guanajuatenses de ello? Bueno, yo espero que opinen positivamente, ¿no? Incluso ya hay encuestas que colocan la aceptación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues en las preferencias, justamente en las preferencias de los guanajuatenses. Hay que recordar que el periódico Correo ya sacó alguna encuesta el año pasado, en donde siete de cada diez guanajuatenses veían con buenos ojos la labor del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además, las encuestas de Mitofsky, hay que recordarlo, hace unos días estuvieron comentando, estuvo diciendo Roy Campos que Morena, pues va en este dos mil veintiuno, va por la mayoría, ¿no? Este, de todos los escaños que se van a jugar, quince gobernaturas, además de todo la renovación de la Cámara de Diputados, cámaras locales, ayuntamientos, etc.